A ver, tengo la tier, eh Tengo la tier, chavales Quitando, a que no voy a poner a los que no he clasificado Obviamente Vamos a poner los que sí, ¿vale? Eclipsar, como he dicho Lo pondría en tier C+, como primero Humble, Humble para mí Tier S, eh Sin lugar a dudas ha sido el mejor año de Humble Con diferencia Primer de región, holgado Y prácticamente creo que ha llegado a 4 de 5 finales, ¿no? Ogurchiki Ogurchiki Diría Tier C Por ahí anda, eh Por ahí anda Y Replitoten Tier C también A ver, Ogurchiki entonces lo subiría, eh Porque Ogurchiki 4 de región con Dragon Crecí bastante, lo pondría B- Primero del tier B, no Esica Lo dejaba en tierra, ¿vale? Han tenido un fallo, o sea, han tenido un poquito de problema En principio de año, tal y cual Pero acaba de ganar la presencial en LAN En la Andorra Invitational Ganándole a Z Ganándole a Pirates Sí, Pirates Pirates que es séptimo de región Que no está clasificado, vale Pero sí, Pirates la ha llevado hasta el quinto set, ¿vale? Así que complicado Zeta Zeta no ha sido su mejor año En comparación a año anterior, eh Pero, por ejemplo, en la Andorra Invitational 9-0 Holgado No ha perdido ningún partido Han perdido hoy contra SK Bueno Pero aún así Campeones del mundo Y los veo muy fuertes todavía, eh Angelic ¿Vale? Que es el siguiente Yo lo dejaría en tier D Por el momento ¿Vale? Tampoco es que ha visto mucho de ellos Pero creo que se pueden crecer en LAN, eh En LAN Yo creo que este equipo se puede crecer bastante Lo dejaría en D O incluso C- Lo voy a dejar por ahí Por el momento ¿Vale? Luego, Crazy Raccoon Crazy Raccoon Holgado Lo voy a dejar en tier A Crazy Raccoon Tier A O incluso, mira Lo voy a dejar en tier S Por debajo de Z ¿Vale? Pensando que es de izquierda a derecha Porque está Tensai Y Tensai me parece el mejor juego del mundo actualmente, eh Actualmente y bueno Desde hace ya tiempo, eh Navi Navi Que he clasificado de In Extremis No he clasificado en la primera En la segunda ganó a A, curiosamente a Crazy Raccoon Y tal y cual Pero yo no lo veo tan, 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 tan fuerte ¿Vale? O sea, sí Tendrán experiencia Todo lo que tú quieras Pero Ha sido muy irregular el equipo Muy, 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 muy irregular, eh Lo dejaría Por aquí, eh Por debajo de De Totem Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Totem también lo clasificó en una Y Lo ha tenido ahí también bastante complicado Así La región de MES Es que es muchísimo más fuerte En el aspecto de que se presentan Bueno, se han presentado hasta 10.000 equipos De los cuales están encapados 2048, ¿sabes? Que es una locura, ¿no? Luego Este, el equipo de Rival E-Sport, ¿verdad? Siempre se me olvida O sea, sí Rival E-Sport Siempre se me olvida Rival E-Sport Segundo de región Clasificado directo Yo diría que lo pondría Lo pondría así B+, Luminosity Luminosity Ha quedado, creo que Cuarto de región, eh Por encima de ese Tmn Pero Sufriendo Yo lo dejaría en tierra B- C+, Por delante de Totem Por debajo de Totem Lo dejaría por aquí Y Dudando, eh SK tier A Por supuesto Como no voy a dejarlo en SK Tier A Ha tenido un muy buen año Ha tenido sus más Sus menos Y encima de todo Ha ganado ahora mismo A Pirates en la final Y ha ganado a Z Pero Z ha sido de un año En plan regular SK lo ha tenido un poquito más irregular En comparación Pioneers Pioneers a mí me pareció Un equipazo Y sorpresa este año, eh Y Pioneers lo dejaría en tierra, eh Es verdad que no tienen experiencia en LAN Si no recuerdo mal No tienen experiencia en LAN Pero lo dejaría en tierra, eh Juan Carlos y Payne Si tienen RBM también Ah, sí Pues mira Si tienen experiencia Los dejo entonces por aquí, eh Si no lo hubiese bajado Thrive 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 Tengo un problemita con Thrive Vale, se ha quedado tercero Vale, el CQ y tal Pero es que Thrive tiene una experiencia en LAN Increíble No ha sido su mejor año Eso es verdad Perdieron en cuartos de final varias veces y tal Lo dejaría O Tierra Menos Que sería, vale Pensad por un momento Que si yo lo dejo aquí Sería Tierra A Pero es Plus Y menos, vale Para que hagáis una idea Yo diría Yo diría aquí Tierra B plus Año demasiado irregular Es demasiado irregular Por eso mismo Plus Porque en LAN se crecen, vale También pensamos que van a ir en LAN Y van a estar en plan presencial Por eso mismo FUT FUT no EMEA, vale FUT De Sudamérica El equipo de RON Con P.K.A., MOTEV Y JUBILEU No han tenido experiencia Creo que de LAN Bueno, si se han tenido P.K.A. y MOTEV Si han tenido JUBILEU no Pero Pero Sí que te da una tranquilidad De que RON Es muy buena Drafteando Por aquí lo dejaba No lo he visto mal Han tenido un año también Irregularcillo Pero Lo he visto bastante bien TINQUESO Año Raro de TINQUESO Pero creo que han desclasificado A las 5 MOLLY FINAL ¿Verdad? Ha sido un año también Un poquito irregular No han llegado a A una final Por ejemplo Yo a TINQUESO Lo ponía tier C Tier D no Tampoco tiene experiencia En LAN Si no recuerdo mal Pero lo pondría Por delante de NAVI Por ejemplo No había sido muchísimo MOLLY regular Porque no ha clasificado en una SPACE STATION GAMING SPACE STATION GAMING Que se ha quedado Primero De región Holgado ¿Vale? Por 62 puntos Una locura Y Yo SPACE STATION Lo veo bastante Bastante fuerte Yo lo veo en tier A Tier A de manual No sé si Por delante de Pioneers Porque Juan Carlos Está enchufado Pero lo dejaría por aquí Es que no sabría deciros Yo dejaría Lo dejaría aquí Creo Lo dejaría en A menos O B plus ¿Vale? Yo creo que así está bien Porque Joder Tiene un buen año Sí Que ese A tiene menos nivel Y tal y cual Eso en una LAN Sudad O sea De verdad En una LAN De repente puede llegar Angelic Que es el actual BC Gaming Que lo acaban de fichar Y a lo mejor Le follan el culo a todo Así tal cual Y ya solo me quedan Los tres últimos Los chinos ¿Vale? Que vamos a ponerlos Pues como que son Estos ¿Vale? Mi, N, D y O, P ¿Vale? Que serían Tosis Lotus Fenice Y Connection Que se acaban de llamar ¿No? Como Tosis Lotus Ya ha estado en un mundial No lo pondría Como Tier C O Tier tal Yo creo que lo pondría Si Angelic Se metió en toda Diría que lo voy a poner Por aquí No por delante de Navi Porque Navi me parece Bueno Es que Navi también Joder Que Navi no clasificó En una tío Pero es que es Navi ¿Sabes? Como Tosis Lotus Tosis Lotus Ha ido al mundial Lo dejaría En Tier C Y os voy a dar La explicación ¿Vale? ¿Por qué? Tosis Lotus Si que tienen China China es que es un Hermético Está cerrado No juegan contra nadie Pero Tosis Lotus El único equipo Que ha jugado Scrims Contra Crazy Raccoon Y compañía Por lo tanto Creo que Tosis Lotus Puede tener Un mayor nivel Y por eso Holgadamente Se reventaron a toda China Y también Esto del mundial ¿Vale? Estado presencial Entonces Creo que lo pondría En Tier C Tier C No lo pondría más arriba Porque obviamente Hermético China Luego Fenice Y el equipo de Connection Obviamente los dejo en Tier D Han llegado Porque había muy poco equipo Y incluso Fenice Este año En vez de ser segundo de región Es tercero de región Connection Bueno Yo creo que lo dejaría así Este sería mi Tier ¿Eh? Igual Vuelvo a decir Un equipo Que esté en LAN Se crece Y como tengan Una mínima oportunidad Los equipos chinos Os sorprenden Y os van O sea Y van a sorprender El año pasado Y os sorprendió Este año Puede pasar lo mismo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?